Muy buenas a todos, gente de Youtubers, Revisión 09, y aquí estoy con un nuevo videoblog para hablaros de un tema bastante especial, chicos. Como ya sabéis, llega el fin de año, por aquí ya sabéis que nos espera el 2015 dentro de nada. Y chicos, en esta ocasión a mí me ha tocado dar un pequeño viaje de vacaciones, así que me gustaría deciros, y ahora seriamente, de que va a haber una semanita un poco curiosa por el canal. Sí, obviamente va a haber vídeos en ella, si os lo estáis preguntando, no es una ocasión de emergencia y tal, vais a tener un vídeo para cada uno de los días, o al menos lo intentaré. Y por supuesto, chicos, dejarme deciros que para los siguientes días, hasta 2015, hasta su llegada, seguramente no me veáis ni conectado en nada, pero yo os voy a dejar tanto vídeos de Grand Theft Auto, como de Minecraft, como simplemente de PID2 o cualquier cosa similar. Con esto deciros, chicos, también, de que seguramente el videoblog lo notéis un poco cambiado, un poquito, vamos, como si acostumbréis a mirar, la diferencia de calidad es bastante bestial. En fin, no me meteré con el tema sencillamente, chicos, pero como ya sabéis por aquí, la calidad se ha aumentado bastante más en el tema de los videoblogs. Y supongo que notaréis la diferencia, la verdad. En fin, que respecto a eso sí que me gustaría preguntaros, y ahora a todos vosotros, porque supongo que ahora mismo estaréis escuchando la voz, imaginaréis que hay un pequeño cambio respecto a lo que decéis. Esto es lo que os dije ya hace un par de días, en una partida de Grand Theft Auto, y que precisamente me gustaría que pensárais sobre ello, porque claro, dentro de todas estas noticias que tenemos, que la verdad son curiosas, ¿vale? Yo me voy de vacaciones, lo cual es normal, en invierno, toda esta puta mierda. Pero sobre todo hay algo curioso que notaréis por el canal, que es que ahora mismo se me está escuchando un poco diferente a como hago normalmente los gameplays. Y no, chicos, es el mismo tono de voz, ya sabéis, es lo mismo de siempre, pero exactamente ahora el micrófono es bastante mejor. Así que como ya sabéis, y os habréis dado cuenta, supongo que si queréis todos los gameplays que puedan prácticamente con la misma voz, o os gusta la de siempre, de toda la vida, la seguiré utilizando así. Simplemente con todo esto quiero hacer un llamamiento a mis suscriptores más activos, porque los demás me la pelan, sinceramente, y deciros con esto a ver si os apetece, que utilice el micrófono este, por ejemplo, el que estoy utilizando ahora mismo para grabar este vlog, o simplemente utilizar el de siempre, el de los cascos de toda la vida. En fin, que con todo esto, chicos, ya después de dejaros claro este tema, ahora quiero recalcaros otra pequeña cosa, y esto es muy curioso, porque ya lo que es el invierno está por aquí, al asomo de GTA V en este caso, sí que me gustaría organizar un evento especial con todos vosotros, una vez pasado el año nuevo. Sí, no puedo, bueno, como ya sabéis, no estaré por casa, no podré grabar, ni podré jugar a Grand Theft Auto durante los siguientes días, es la pena, pero cuando llegue el año, ya por aquí, como ya sabéis, os veré de nuevo, y sí que quiero armarla en especial con un evento en concreto en directo, programado, y ojo chicos, programado para el día 3, ¿vale? El día 3 de enero, por aquí, como ya sabéis, va a haber un super eventazo, por las 9 de la noche, y sí que la vamos a armar, chicos, porque sí que me gustaría celebrarla en especial con todos vosotros, y a ser posible de manera grande, y sobre todo, hacer un día que sea muy lejano, que realmente tengáis una semana para replantearlo, para crear mapas, para hacer lo que podáis, y sencillamente dedicarnos a hacer un evento, que, ojo chicos, la duración de este directo va a ser prácticamente dos horas, me imagino yo dos horas comentando en directo, pero bueno, da igual, el caso está en que sencillamente va a ser un evento muy especial, con el tema este de Grand Theft Auto V, y sobre todo, a unos 20 días, ¿vale? Porque cuando vayamos por ahí a hacerlo, quedarán prácticamente 20, 22 días, para que salga GTA V en PC, os recuerdo que está prácticamente para el día 27 por aquí, y simplemente hay que echarle unas cuentas, y saber que queda muy poco tiempo, menos de un mes en concreto, así que nada chicos, lo celebramos por aquí, como ya sabéis, de manera bastante grande, otro tema chicos, y ahora sí que me gustaría daros un poquillo con el tema este, no es por decir malas noticias, porque claro, después de decir todas estas cosas, pues está bastante bien, pero durante estas vacaciones, dudo, y ojo, os lo digo completamente en serio, dudo que me pueda poner con ningún vídeo de Crónicas de Rool, porque básicamente el fijo no me lo llevo, estaría gracioso, en fin chicos, que el caso está en que me llevaré, supongo que el portátil por ahí, intentará hacer mis apaños, pero el portátil no sirve para editar, sinceramente, y que quede entre vosotros, sí que quede entre mí, porque con él no vamos a llegar a ningún lado, sencillamente chicos, van a ser supongo que algunos apaños, que haga por el servidor y poco más, y si eso, incluso, porque vamos, tampoco es que lo tire muy bien, en estos casos chicos, como ya sabéis, el Ripper Crónicas de Rool se aplazaría un par de días, se aplazaría unos 4 o 5 días, lo cual no es un suicidio, pero me toca a mí bastante los cojones, la verdad, y como ya sabéis, en cuanto llegue me pondría a editarlo, así que esperarlo a unos 8 o 7 días de este videoblog, en fin, lo que hay chicos, es una putada muy grande, y además la saga de por sí ya me toma suficiente, tiempo, y lo cierto es que por aquí tampoco me hace mucha gracia a mí, más cuando hoy mismo, precisamente, estoy editando The Chronicles of Rool 2, el capítulo 2, así que nada, que supongo que como ya sabéis por aquí chicos, ya estoy haciendo todos estos vídeos de golpe, así que bueno, deciros que, a ver, teóricamente para vosotros, cuando suba este videoblog ayer, lo habría subido el The Chronicles of Rool, etc, etc, y todo al final, pues esto acabará cuadrando, pero bueno, que básicamente chicos, dejarme deciros, que en los siguientes dos días, que vais a tener de programación, va a haber vídeos de gran depauzo, luego uno de Payday 2, y luego seguramente remate con uno de Minecraft, o uno de, bueno de GTA, según como me pinte sencillamente chicos, pero con todo esto, mira, ya sé que me sé contar estas cosillas, que ya sé que me gustaría aventajar los planes para los futuros días, por supuesto, sí que quiero hacer una cosa, desearos un feliz 2015 a todos, y por supuesto, si no os veo, no puedo chatear con vosotros hasta el año 2015, pues la verdad deciros, que muchísima suerte con todos vosotros, seguro con las proyectos que tengáis, o con las gilipolleces que tengáis a hacer, las putas, etc, etc, lo que sea chicos, la verdad es que está bastante bien todo esto, si tenéis alguna cosa en especial que pedir por los comentarios, y os la puedo llegar a responder, si es que pillo internet, os la podría responder sin ningún problema chicos, y sobre todo vuestras opiniones, acércalo el tema al micrófono, que la verdad son bastante importantes, a ver si puedo utilizarlo para los siguientes gameplays, o a ver si no chicos, así que nada, que ya que estamos con esto, sí que me gustaría terminar con el videoblog, después de contaros estas cosillas, que la verdad ha habido un poco de todo, sí que me gustaría mandaros un pequeño saludo antes de despedirnos, y por supuesto, pues mira, que gocéis de unos buenos días de vacaciones, de navidad, de lo que sea realmente, en donde estéis, y por supuesto, que lo disfrutéis con toda la gente que tengáis a vuestro alrededor, así que nada chicos, un saludo muy grande a todos vosotros, y en fin, espero os haya gustado, y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros, o lo que queráis, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!